como en el proceso de voz original se termina de dibujar y se hace la animación a posterior de la voz lo que ves son bocetos a veces a veces no está ni terminado de definir cómo van a ser los personajes entonces es empieza por charlar e imaginar y que te cuente del director lo que lo que imaginó qué tipo de voz entonces bueno ahí uno empieza a jugar y ni bien ni mal ni en ese ejercicio ni en un casting ni en la grabación en el atril hay subjetividad hay algo que en lo que es la animación que también en los dibujos son caricatures con ya de por sí donde es un equilibrio que también se trabaja con el director voy hacia arriba después lo empiezo a bajar siempre me resulta más fácil bajar que donde me puse en un lugar después subir una cosa que aprendí también para los castings voy a hacer lo que sé que después voy a poder sostener casting es un lugar donde uno tiene que ir a dialogar con la persona que lo está tomando a tratar de escuchar y que esa persona vea que uno es capaz de interpretar el desafío no está en tratar de lograr una cosa específica que no logro sino en probar probar aunque sea la ridiculez más grande y desde ahí se empieza a destrabar algo el primer colega que te da una mano es el director es muy difícil lograr la naturalidad en el doblaje donde ubicas la naturalidad en tu propia naturalidad en la naturalidad del tiempo que está viviendo el personaje yo creo que para hacer voces originales una de las cosas más importantes es hacer diariamente el ejercicio de la observación de personas de la relación de cosas los personajes que son y no voy a decir irrelevante sino más ricos en cuanto a la composición no son los principales son los más divertidos o los más desafiantes en cuanto a la composición la mayoría de las veces lo vocal lo auditivamente vocal no es importante si no es importante entender al personaje cómo son los finales en el neutro son para arriba son para abajo son planos si está bien actuado los finales son finales y